22 de junio, jueves undécimo del tiempo ordinario De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios Ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo Como si fueran ustedes una Virgen Pura Y me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia Así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo Diferente del que yo les he predicado O a comunicarles un Espíritu diferente del que han recibido O un Evangelio diferente del que han aceptado Ciertamente ustedes le harían caso Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos Como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes Anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios He despojado a otras comunidades cristianas Aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes Mientras estuve con ustedes, aunque pasé necesidades A nadie le fui gravoso Fueron los hermanos venidos de Macedonia Los que proveyeron a mis necesidades Siempre he evitado serles gravoso a ustedes Y los seguiré evitando Pongo a Cristo por testigo De que nadie me quitará esta gloria En toda la provincia de Acaya ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 110 Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos Grandiosas son las obras del Señor Y para todo fiel dignas de estudio De majestad y gloria hablan sus obras Y su justicia dura para siempre Ha hecho inolvidables sus prodigios El Señor es piadoso y es clemente Justas y verdaderas son sus obras Son dignos de confianza a sus mandatos Pues nunca pierden su valor Y exigen ser fielmente ejecutados Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando ustedes hagan oración No hablen mucho como los paganos Que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados No los imiten Porque el Padre sabe lo que les hace falta Antes de que se lo pidan Ustedes pues oren así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Si ustedes perdonan las faltas a los hombres También a ustedes los perdonará el Padre Celestial Pero si ustedes no perdonan a los hombres Tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La oración Mi experiencia del amor de Dios Ante el Crucifijo Mírame Oh mi amado y buen Jesús Postrado en tu presencia Te ruego Con el mayor fervor Imprimase en mi corazón Vivos sentimientos de fe Esperanza y caridad Verdadero dolor de mis pecados Y firmísimo propósito De jamás ofenderte Mientras que yo Con el mayor afecto Y compasión De que soy capaz Voy considerando y contemplando Tus cinco llagas Teniendo presente lo que de ti Oh buen Jesús Dijo el profeta David Han taladrado mis manos y mis pies Y se pueden contar Todos mis huesos